hola que tal familia bienvenidos a mundo saludable que dios lo bendiga a cada uno de ustedes y en el día de hoy les traigo una mascarilla con dos ingredientes que son bicarbonato de sodio y café así que si deseas aprender a cómo prepararla quédate al final del vídeo y te enseñaré cómo antes de continuar te invito a que te suscribas y activa las notificaciones aquí abajo a la campanita para que te llegue todos nuestros vídeos ya que si no activa la campanita no te llegará ninguno de nuestros vídeos y tampoco te olvides darle un vuelo a este vídeo y comparte así que sin más que añadir dentro vídeo para esta mascarilla simplemente necesitaremos los ingredientes que ve en pantalla aquí tenemos dos cucharaditas de café y una cucharada de bicarbonato de sodio y miel aquí tendremos dos cucharaditas de miel también pueden utilizar leche si se le si desean así que ahora vamos a mezclar todos los ingredientes cabe recalcar que esta mascarilla sirve para combatir las varices blanquear la piel y otros beneficios que le aportará a la piel pero sin antes déjame ahí en los comentarios que es regular tomas café y de qué manera lo tomas a mí me gusta el café de toda la manera posible con leche sin leche o sea me ponen café ahí y yo me lo bebo de cualquier forma me bebo el café así que déjame en los comentarios cómo te gusta el café y nada vamos a mezclar y luego la pondremos en otro vídeo lo estaremos probando para que vean los resultados de esta maravillosa mascarilla así que sin más que decirle vamos a mezclar ahora vamos a combinar todos los ingredientes pondremos el bicarbonato aquí ven con el café vamos a mezclar primero todo aquí antes de ponerle la miel recuerden que pueden ponerle leche en vez de la miel eso te hidratar a la piel y te le dará un brillo espectacular a tu piel recuerden comentar ahí abajo si te gusta el café como te gusta tomarlo ya usted sabe y también no te olvides compartir con tus familias y amigos o en tus redes sociales favoritas para que más personas puedan ver este maravilloso remedio o mascarilla ahora vamos a introducir ya luego que está bien mezclada vamos a introducir la miel pueden solamente poner una cucharada de café para que no sea tanto yo prepare dos cucharadas porque yo me la pondré y y mi esposa también así que vamos a introducir la miel aquí va la primera cucharada la segunda la segunda y empezaremos a mezclar cuando ya tenga una mezcla homogénea ya la pondremos en la parte afectada yo en mi caso la pondré en mi rostro para que puedan ver los resultados esto no es milagroso obviamente tiene que durar un proceso bueno echaremos un poquito más de miel ya que necesitamos que esté homogénea la mezcla esto sirve para las varices para aclarar la piel quitar manchas depende si le ponen leche o miel o también si quieren pueden ponerle agua ya que el café es muy beneficioso para la piel muchos de los productos cosméticos poseen cafeína aunque usted no lo crea pero si lo tiene el café tiene café algunos si lo buscan en su producto esos productos que utilizan para blanquear quitar manchas siempre tendrán cafeína por eso es que el café es tan bueno para la piel y también el bicarbonato de sodio además de que posee muchas más mucho más beneficio estos dos ingredientes que te puede quitar la caspa depende como le dije si le ponen miel leche o agua tiene diferentes funciones ya como podrán ver ya aquí está lista ya la mascarilla vean ahí y nada espero que este video les haya gustado recuerden darle me gusta a este video suscribirse y nada nos vemos en un próximo video bueno espero que este video haya sido de tu agrado si es así dale un buen me gusta a este video suscríbete si no lo estás y activa las notificaciones en la campanita ya que si no activas la campanita no te llegará ninguno de estos videos que cada día traemos no te olvides darle un like nuevamente y si no te gusta también dale un like al video tu sabes y nada gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo y de pertenecer a esta gran familia de mundos saludables espero que Dios los bendiga y que pasen feliz resto del día a la noche depende de donde usted nos ve hasta la próxima y recuerden que vamos a hacer otro video probando nuestra nueva serie probando remedios caseros déjanos ahí abajo que remedio te gustaría que nosotros probáramos por ti y para que puedas ver los beneficios y si resultan así que nada nos vemos en el próximo chao 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 chao